Bueno, sin duda ya digamos el segundo semestre se presentó de una manera diferente a lo que fue el primero en materia de actividad económica provincial. Durante el primer semestre se había acumulado un incremento que de alguna forma nos da una perspectiva un poco más positiva para esta recuperación que comenzó después del efecto pandemias en la actividad económica, pero creo que en el tercer trimestre, digamos estamos hablando entre junio y septiembre, hubo una caída significativa cercana al 2% solamente en ese trimestre y que de alguna manera da idea de lo que va a ser el segundo semestre que digamos todo el incremento que se obtuvo durante el primero probablemente en el segundo se compense y la actividad económica cierre el año con un valor casi neutro o negativo en lo que refiere a actividad económica. Digamos de las 14 series que construyen el indicador, 11 presentaron caídas, entonces digamos ahí tuviste una contribución muy negativa desde los distintos sectores. Después sumado también el tema de la agroindustria donde hay digamos un año que no es como el 2020 o el 2021 donde bueno de alguna forma fue un sector que pudo remontar la actividad económica en la provincia con la importancia que tiene, hubo caídas tanto en la faena de ganado como la producción láctea, molienda de oleaginosa, cada uno con sus contextos. Y en este marco digamos también podemos empezar a evaluar lo que significa el dólar soja para la provincia que evidentemente es un programa que no tiene un derrame sobre la misma provincia, sino que evidentemente es un programa que está orientado a cubrir el tema de la falta de reservas a nivel nacional. Y bueno y de cara un poco al cuarto trimestre en materia de estos sectores relacionados con la agroindustria lo que preocupa en forma negativa es el tema de la sequía y la nueva campaña digamos donde bueno ya vas a tener liquidado la gran parte de lo que es soja, trigo con una merma importante que es un poco el producto que te permite digamos preservar lo que son liquidaciones hasta marzo con que vas a la nueva cosecha de soja y la campaña nueva de soja con grandes restricciones en materia de siembra por la sequía.